La película transita un poco entre el thriller y el drama. Cuenta una toma de rehenes en una especie local de cadena de farmacias. Y es un poco la excusa para encarar a través de lo violento de la situación una lectura sobre el comportamiento de la sociedad. ¿Qué hacemos ante algo tan extremo como eso? Pensá en tu familia. Porque si no los empiezo a matar a todos. Desde el momento de la concepción del guión decía, bueno, esto hay que filmarlo crudamente. Hay que encontrar un relato, una dialéctica cinematográfica que lo acerque a la realidad. Y por otro lado tenía claro que para que los actores funcionaran, los actores argentinos que tienen una escuela más teatral, no tan cinematográfica, necesitan tener libertad. El cine exige mucha técnica. Pararse donde está la luz, donde la cámara del foco, tener cuidado con un montón de cosas, esperar mucho hasta que todo esté listo para filmar. Se filma uno, después se filma el otro, después se filman las manos. Y todo eso lleva mucho tiempo de espera. Y yo decía, esto me va a jugar en contra. Y después obviamente lo económico. Se agarraban la billetera, sacaban la plata y listo. Le solucionaban el problema a este chico. Perdóname, perdóname. ¿Qué pensaste? Que no nos jugábamos nada. ¿Quién le devuelve la vida a esta pobre gente? Y vino la solución. Alguien trajo a la mesa esto de filmarlo como un hombre de teatro. Y yo dije, bueno, ¿por qué no son las cámaras de seguridad? ¿Por qué no le damos esto un giro más? ¿Lo incorporamos al guión? Y desde todos lados se vino a encontrar una solución con contar la película a través de las cámaras de seguridad que respondía a varias necesidades que todavía no tenían respuesta. Lo de darle la libertad a los actores, lo de un relato crudo, económico también. A veces yo digo, si uno está atento a cuál es su objetivo como director, qué quiere contar, muchas veces las limitaciones que te presenta la realidad te ayudan a conseguir un mejor producto. Ustedes no pensarán que yo lo puedo matar a este pibe, ¿no?